Con los diseños de David, David Atelier y con él y su acompañante vamos a hablar ahora de su nueva colección, así que acompáñenme. ¿Cómo estás? Fernando Guzmán, David, cuéntame de dónde eres, desde cuándo estás en el mundo de la moda? Soy nativo de Pedro Brown y tengo 26 años. La bocona de la doctora, la bocona de la tora. Porque cómo chingue esa mujer, qué desbocada es y eso, que la conoce y todas esas cosas que hemos compartido.